Luego de conocidas las últimas disposiciones del COE Nacional con el cese del Estado de Excepción, como municipalidad nos hemos organizado para retomar el trabajo de Mingas Comunitarias los fines de semana, con el objetivo de adecentar y mantener limpia la ciudad. Es una iniciativa de la municipalidad con la finalidad de que nuestro catamayo vuelva a ser el que era antes, una ciudad limpia donde todos colaboremos tanto en evitar botar basura a las calles o al piso, llevar la basura consigo mismo y depositarla en un recipiente que sea apto para recolección de basura y a la vez también poder de alguna manera colaborar con nuestro catamayo realizando estas actividades. Por otra parte también invitar a la ciudadanía que se una a este tipo de actividades, las mismas que vamos a venir realizando cada sábado. Estamos nosotros acá justamente visitando el barrio Trapichillo. El día de hoy en una concentración que tuvimos con los compañeros contratados, habíamos puesto de manifiesto respecto al trabajo de solidaridad que hay que emprender con nuestra comunidad. Entonces uno de los puntos que iniciamos esta administración fue a través de las Mingas de Limpieza. Hoy las hemos retomado, queremos en la Minga que también el día de hoy se desarrolle en Trapichillo, colaborar, aportar para que este barrio se vea más bonito y de paso también pues con la limpieza que se le está dando pueda también ser más presentable para quienes visitan la comunidad. Bueno, a pesar de la dura crisis que hemos tenido que atravesar, la pandemia, la crisis económica y luego también la situación del abandono que estuvo la maquinaria, la hemos retomado, la hemos reparado y ahora está sirviendo a la comunidad. Como ustedes la ven, estará siempre presente en cada una de las comunidades. Estos días hemos tenido que también soportar unas breves lloviznas que en este caso creo en algunos lugares está viéndose la necesidad de lastrar y sobre todo de asfaltar sus barrios. Vamos a seguir nosotros en este trabajo, esperemos avanzar y lograr también poder dejar cada una de sus vías en perfectas condiciones. Iniciativa que es muy bien recibida por los moradores de los sectores que son beneficiados. Yo lo veo muy bien porque realmente nosotros siempre pues lo que necesita pues nuestro barrio es que haya mejoras y que nuestro barrio progrese. Y como municipio pues agradezco mucho también al alcalde y a todos los que organizan cada departamento y también en conjunto pues con las chicas, los chicos que han venido a trabajar por parte del municipio pues lo han hecho muy bien y todo eso pues se agradece. Y nosotros pues contentos también porque así también nuestro barrio pues se le da un poco más de vida. De esta forma no solo contribuimos con la limpieza de la ciudad, fortalecemos los lazos de participación ciudadana. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.